hola gente creativa hoy quiero mostrarles este álbum que hice este álbum es para mi prima que acaba de comprar su casa y use este papel que se llama country road como como carretera de pueblo y trae todos estos diseños los compré en hobby lobby hace años y así viene venían como 44 páginas de cada diseño y este si este álbum ya tiene tiempo que lo había hecho pero no lo había acabado y este álbum es para mi prima como dije y éste lo saqué de mi cricket machine y aquí alrededor del diseño le puse twine así y luego acá le puse nuestra casa bonita y aquí una una de ésta que luego van en la casa alrededor y aquí en el lomo le puse esto lo enrede el hilo y luego le puse este como embellishment y atrás solamente dice 100% hecho para ti y si aquí va a poner ella sus fotos de su casa del antes y después aquí el antes lo puse en inglés y éstas se salen pero les voy a enseñar primero aquí es un waterfall que es así puede poner fotos o escribir su experiencia al tener una casa nueva y cosas así y aquí estos los hice así se salen es un tag una y luego aquí usé la ponchadora de círculo y le puse las letras para que cuando lo meta así sepan la diferencia de que es de aquí para adelante es el antes y de ahí para acá es el después y ella puede poner fotos aquí y en el insert aquí adentro escribir lo que lo que van a hacer como estaba y como era este va a poner fotos de de su casa de afuera de adentro cuando estaba vacía como arreglaron y todo eso y pues si solamente era algo simple porque no necesita embellecedores o cosas así porque nada más va a haber fotos de la casa y pues si ahí va a poner sus fotos y solo le puse unas hojas así bonitas y en unas partes si agregué hojas de otro de otra colección porque no quería volver a repetir las mismas de allá y si así se ve así es tan es algo simple sencillo y para mí me gustó esto como lo hice del before del antes así ya ella se va a acordar y va a ver su casa cuando pueda y va a decir cómo va a ser a mi casa y así pues si espero y les haya gustado este tengo otros álbums que hice pero no están acabados este espero y acabarlos pronto para poder hacer el vídeo y este no les prometo y no les voy a decir cuándo lo voy a acabar porque como saben ya no tengo mucho tiempo porque estoy trabajando me gusta mi trabajo ustedes saben que trabajo en michael me gusta estar ahí me gusta lo que hago pero ya no más no hay tiempo pero si compro todos los días me gusta comprar y como digo algún día me retiraré y tendré tiempo para escrapear pero lo bueno que ya voy a tener materiales bueno ahí esté nos vemos en el próximo vídeo bye bye